Jesús en brazos de su madre, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. En cuanto se restableció un poco la tranquilidad en la ciudad, cuando el gran consejo de los judíos envió a pedir a Pilatos que mandara a romper las piernas a los crucificados para que no estuvieran en la cruz el sábado, Pilatos dio las órdenes necesarias. Enseguida José de Arimatea vino a verlo. Había sabido de la muerte de Jesús y formó con Nicodemo el proyecto de enterrarlo en una sepultura nueva que había mandado construir a poca distancia del Calvario. Ayó a Pilatos, inquieto y agitado, le pidió que le diese el cuerpo de Jesús, el rey de los judíos, para enterrarlo. Pilatos se extrañó de que un hombre tan notable pidiese con tanta insistencia el permiso de rendir los últimos honores al que había hecho morir tan indominiosamente. Mandó llamar al centurión a Benadar, que había vuelto después de haber conversado con los discípulos escondidos en las cavernas y le preguntó si el rey de los judíos había muerto ya. A Benadar le contó la muerte del Salvador, sus últimas palabras y su último grito, el temblor de tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilatos pareció extrañarse de que Jesús hubiera muerto tan pronto, porque ordinariamente los crucificados vivían más tiempo, pero interiormente estaba lleno de angustia y de terror por la coincidencia de esas señales con la muerte de Jesús. Tal vez quiso hacerse perdonar su crueldad, dando a José de Arimatea la autorización de recibir el cuerpo de Jesús. También tuvo satisfacción en dar esa bofetada a los príncipes de los sacerdotes, que habrían visto con gusto a Jesús enterrado sin honor entre dos ladrones. Envió un soldado al Calvario para ejecutar sus órdenes. Creo que fue a Benadar, pues lo vi asistir al descendimiento de la cruz. José de Arimatea, al salir de la casa de Pilatos, fue en busca de Nicodemo, que lo esperaba en casa de una piadosa mujer. Esta casa estaba situada en una calle ancha, cerca de la callejuela donde nuestro Señor fue tan cruelmente ultrajado al principio del camino de la cruz. Esta mujer vendía hierbas aromáticas, y Nicodemo le había comprado lo que era necesario para embalsamar el cuerpo de Jesús. José fue a comprar una lujosa sábana. Sus criados tomaron en un portal cerca de la casa de Nicodemo escaleras, martillos, clavos, jarros llenos de agua, esponjas, y pusieron los más pequeños de estos objetos sobre las angarillas, semejantes a aquellas en que los discípulos de Juan Bautista pusieron su cuerpo cuando lo sacaron de la fortaleza de Maqueronte. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo atemorizado se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María, hija de Cleofás y Salomé, estaban de pie o sentados en frente de la cruz, la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el terraplén que rodeaba la llanura. Casio, a caballo, iba de un lado a otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron seis alguaciles con escaleras, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas a los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco y la Virgen Santísima temía que ultrajasen aún más el cuerpo de su hijo. Apoyaron sus escaleras a la cruz para asegurarse de que Jesús estaba muerto. Habiendo visto que el cuerpo estaba frío y rígido, lo dejaron y subieron a las cruces de los dos ladrones, dos alguaciles les rompieron los brazos por encima y por debajo de los codos con sus martillos, y otro les rompió las piernas y los muslos. Gestas daba gritos horribles y le pegaron tres golpes sobre el pecho para acabarlo de matar. Dimas dio un gemido y murió. Fue el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Desataron las cuerdas, dejaron caer los cuerpos al suelo, los arrastraron hacia el bajo que había entre el Calvario y las murallas de la ciudad, y allí los enterraron. Los verdugos dudaban todavía de la muerte de Jesús, y el modo horrible con que habían quebrado los miembros de los ladrones hacía temblar a las santas mujeres por el cuerpo del Salvador. Más el oficial inferior, Casio, hombre de veinticinco años, muy activo, cuya vista endeble y cuyos ojos viscos provocaban la mofa de sus compañeros. Recibió una inspiración súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, las angustias de las santas mujeres y el ardor grande que originó en él la divina gracia le hicieron cumplir una profecía. Empuñó su lanza y dirigió su caballo hacia la elevación donde estaba la cruz. Separó entre la cruz del buen ladrón y la de Jesús. Tomando su lanza con ambas manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor que la punta atravesó el corazón, un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara como un baño de salvación y de gracia. Se apeó y se arrodilló. Se dio golpes de pecho y aceptó a Jesús en voz alta. La Virgen Santísima y sus amigas, cuyos ojos estaban siempre fijos sobre Jesús, vieron con inquietud la acción de este hombre y se precipitaron hacia la cruz dando gritos. María cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón, mientras que Casio de rodillas alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban conmovidos profundamente a la vista de la sangre del Salvador, que había corrido a un hoyo de la peña, al pie de la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y limpiaron el suelo con paños. Casio, que había recobrado toda la plenitud de su vista, estaba en humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de rodillas, dándose golpes de pecho y aceptaron a Jesús. Casio, bautizado con el nombre de Longuinos, predicó la fe como diácono y llevó siempre sangre de Jesús sobre sí. Y se halló en su sepulcro, en Italia, en una ciudad a poca distancia del sitio donde vivió Santa Clara. Hay un lago con una isla cerca de esta ciudad. El cuerpo de Longuinos debe haber sido transportado a ella. Los alguaciles, que mientras tanto habían recibido órdenes de Pilatos de no tocar el cuerpo de Jesús, no volvieron. Todo esto pasó cerca de la cruz, un poco después de las cuatro, mientras José de Arimatea y Nicodemo buscaban lo que era necesario para la sepultura de Jesús. Pero los criados de José, habiendo venido a limpiar el sepulcro, anunciaron a los amigos de Jesús que su amo iba a reclamar el cuerpo para ponerlo en un sepulcro nuevo. Entonces Juan volvió a la ciudad con las santas mujeres para que María pudiera reparar un poco sus fuerzas y también para llevar algunas cosas necesarias para el entierro. La Virgen Santísima tenía una pequeña habitación en las edificaciones contiguas al cenáculo. No entraron por la puerta más inmediata al calvario, porque estaba cerrada y guardada al interior por los soldados que los fariseos habían puesto, sino que entraron por la meridional que conduce a Belén. Es noche de insomnio y dolor He vuelto a dar mi sí a esta pasión de amor Voy camino a mi etse maní Mi pobre corazón se deja traspasar por ti De amor por ti De amor por ti El cáliz que habré de beber Es cada vez más cruel, es más amargo que el ayer Por ti mi martirio interior Por ti se dejará azotar mi tierno corazón Por ti mi amor Por ti mi amor Y mi alma agonizante en medio de la multitud Se deja traicionar tres veces como mi Jesús Bajo el peso de la cruz tres veces volveré a caer Y entre golpes y empujones gritan Crucifícate 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 Mi amor crucificado quiere que sufra con él Y vivir mi calvario de amor Prendida su mirada corazón con corazón En su pasión En su pasión Con él En su pasión Tres horas eternas de cruz Son horas de aprender a amar Unida a mi Jesús En su misericordia A las tres Mi corazón descansará Al fin descansaré Descansaré En él Descansaré Y mi alma agonizante en medio de la multitud Se deja traicionar tres veces como mi Jesús Bajo el peso de la cruz tres veces volveré a caer Y entre golpes y empujones gritan Crucifícate 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 Descendimiento de Jesús Mientras la cruz estaba abandonada y rodeada Solo de algunos guardias Vi cinco personas que habían venido de Betania por el valle Acercarse al Calvario Elevar los ojos hacia la cruz Y alejarse furtitivamente Pienso que serían discípulos Encontré tres veces en las inmediaciones A dos hombres examinando y deliberando Eran José de Arimatea y Nicodemo Una vez era en las inmediaciones y durante la crucifixión Quizás cuando hicieron comprar los vestidos de Jesús Otra vez estaban observando si el pueblo se iba Y fueron al sepulcro para preparar alguna cosa Volvieron a la cruz Mirando a todas partes como si esperasen Una ocasión favorable Después trazaron su plan Para bajar de la cruz El cuerpo del Salvador Y se volvieron a la ciudad Se ocuparon en transportar Los objetos necesarios Para embalsamar el cuerpo de Jesús Sus criados tomaron algunos instrumentos Para desclavarlo de la cruz Y dos escaleras Que consistían en un madero atravesado De lado a lado por palos Que formaban los escalones Nicodemo había comprado 100 libras de raíces Llevaba esos aromas en pequeños corchos colgados del cuello sobre el pecho En uno de esos corchos Habían unos polvos Tenían algunos paquetes de hierbas en sacos de pergamino o de cuero José llevaba también una caja de un ungüento No sé de qué sustancia En fin Los criados salieron de la ciudad Antes que sus amos Pasaron por delante de la casa Donde la Virgen, Juan y las santas mujeres Habían venido a llevar diversas cosas Para embalsamar el cuerpo de Jesús Juan y las santas mujeres Siguieron a los servidores A poca distancia Las mujeres tenían la costumbre Cuando salían por la noche O para hacer secretamente alguna acción piadosa Cubrirse con una sábana larga Comenzaban por envolverse un brazo Y se envolvían el resto del cuerpo tan estrechamente Que apenas podían andar Hoy presentaban un aspecto extraño Era un vestido de luto José y Nicodemo tenían también vestidos de luto Con mangas negras y cintura ancha Se dirigían hacia la puerta que conduce al Calvario Las calles estaban desiertas El terror general hacía que cada uno estuviese encerrado en su casa La mayor parte comenzaban a arrepentirse Muy pocos atendían a la fiesta Cuando José y Nicodemo llegaron a la puerta La hallaron cerrada y todo alrededor lleno de soldados Eran los mismos soldados que los fariseos habían pedido Porque temían una insurrección popular Los conservaban en alerta por toda la ciudad José presentó una orden firmada por Pilatos Para que le dejasen pasar libremente Los soldados se alegraron Más le dijeron que habían querido abrir muchas veces la puerta Sin poderlo conseguir Que sin duda en el terremoto se había desnivelado por alguna parte Que por esa razón los alguaciles encargados De romper las piernas a los crucificados Habían tenido que pasar por otra puerta Pero cuando José y Nicodemo tomaron el cerrojo La puerta se abrió sola dejando a todos atónitos El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso Cuando llegaron al Calvario Se encontraron con sus criados Y las santas mujeres que lloraban en frente de la cruz Casio y muchos soldados que se habían convertido Estaban a cierta distancia tímidos y respetuosos José y Nicodemo contaron a la Virgen y a Juan Todo lo que habían hecho para librar a Jesús de una muerte innominiosa Cómo habían obtenido que no rompiesen los huesos del Señor Y cómo la profecía se había cumplido Hablaron también de la lanzada de Casio Cuando llegó el centurión a Benadar Comenzaron en medio de la tristeza y del recogimiento La obra piadosa del descendimiento de la cruz Y de embalsamar el sacratísimo cuerpo del Señor La Santísima Virgen y María Magdalena Estaban sentadas al pie de la cruz A la derecha Entre la cruz de Dimas y la de Jesús Las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños Los aromas, el agua, las esponjas y los vasos Casio se acercó también y contó a Benadar El milagro de la curación de sus ojos Todos estaban conmovidos Llenos de dolor y de amor Y al mismo tiempo silenciosos Y con una gran solemnidad Solo cuando la prontitud y la atención que exigían Esos cuidados piadosos lo permitían Oíanse lamentos y gemidos comprimidos Sobre todo Magdalena se abandonaba enteramente a su dolor Nada podía distraerla Ni la presencia de los circunstantes Ni ninguna otra consideración Nicodemo y José Pusieron las escaleras detrás de la cruz Y subieron con una sábana A la cual estaban atadas tres correas Ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos Y de las rodillas a la cruz Y fijaron los brazos atados por la muñeca Entonces sacaron los clavos empujándolos por detrás Y apoyando un hierro en la punta Las manos de Jesús no se movieron mucho a pesar de los golpes Y los clavos salieron fácilmente de las llagas Porque éstas se habían abierto mucho con el peso del cuerpo Y éste ahora suspendido en las sábanas No cargaba sobre los clavos La parte inferior del cuerpo Que a la muerte del Salvador Había cargado sobre las rodillas Reposaba en su posición natural Sostenida por una sábana Que estaba atada a los brazos de la cruz Mientras José sacaba el clavo izquierdo Y dejaba el brazo envuelto Caer despacio sobre el cuerpo Nicodemo ataba el brazo derecho a la cruz Y también la cabeza coronada de espinas Que se había inclinado sobre el hombro derecho Entonces arrancó el clavo derecho Y dejó caer despacio el brazo sobre el cuerpo Al mismo tiempo el centurión, Abenadar Arrancaba con esfuerzo el clavo grande de los pies Casio recogió religiosamente los clavos Y los puso a los pies de la Virgen Enseguida José y Nicodemo Pusieron las escaleras delante de la cruz Casi derechas y muy cerca del cuerpo Desataron la correa de arriba Y la colgaron a uno de los ganchos Que habían en las escaleras Hicieron lo mismo con las otras dos correas Y bajándolas de gancho en gancho Descendieron despacio el santo cuerpo Hasta enfrente del centurión Que subido sobre un banco Lo recibió en sus brazos por debajo de las rodillas Y lo bajó mientras que José y Nicodemo Sosteniendo lo alto del cuerpo Bajaban escalón por escalón Con las mayores precauciones Como cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido Así el cuerpo del salvador Llegó hasta abajo Era un espectáculo muy tierno Tenían el mismo cuidado Las mismas precauciones Que si hubiesen temido causar algún daño a Jesús Guardaron el santo cuerpo Con todo el amor y toda la veneración Que habían tenido con el salvador Durante su vida Todos los circunstantes Tenían los ojos fijos en el cuerpo del señor Seguían todos sus movimientos A cada instante Levantaban las manos al cielo Derramaban lágrimas Y daban señales del más intenso duelo Sin embargo Todos estaban penetrados de un respeto profundo Hablando solo en voz baja Para ayudarse o avisarse Mientras los martillazos se oían María, Magdalena Y todos los que estaban presentes en la crucifixión Tenían el corazón partido El ruido de los golpes Les recordaba los padecimientos de Jesús Temblaban al oír otra vez El grito penetrante de dolor Y al mismo tiempo Se afligían del silencio De su boca divina Prueba demasiado cierta de su muerte Cuando descendieron El santo cuerpo Lo envolvieron desde las rodillas Hasta la cintura Y lo pusieron en los brazos de su madre Que se los tendía llena de dolor Y de amor La Virgen Santísima se sentó Sobre un cobertor tendido en el suelo Su rodilla derecha Un poco levantada Y su espalda Estaban apoyadas Sobre unas capas juntas Lo habían dispuesto todo Para facilitar a esta madre Llena de dolor Los tristes honores Que iba a dar Al cuerpo de su hijo La sagrada cabeza de Jesús Estaba apoyada Sobre la rodilla de María Su cuerpo estaba tendido En una sábana La Virgen Santísima Tenía por última vez En sus brazos El cuerpo de su querido hijo A quien no había podido Dar ninguna prueba de amor En todo su martirio Contemplaba sus heridas Cubría de besos Su rostro ensangrentado Mientras Magdalena Reposaba el suyo Sobre sus pies Los hombres Se retiraron A una pequeña hondonada Situada Al suroeste del Calvario A preparar Los objetos necesarios Para embalsamar El cadáver Casio Con algunos soldados Que se habían convertido Al señor Estaba a una distancia Respetuosa Toda la gente Malintencionada Había vuelto a la ciudad Y los soldados Formaban solo Una guardia de seguridad Para impedir Que alguien Interrumpiese Los últimos honores Rendidos a Jesús Algunos prestaban Su ayuda Cuando se la pedían Las santas mujeres Daban vasos Esponjas Paños Los ungüentos Y aromas Cuando se necesitaban Y el resto Del tiempo Estaban atentas A corta distancia Magdalena Se hallaba siempre A los pies De Jesús Juan Ayudaba Continuamente A la Virgen Servía De mensajero Entre los hombres Y las mujeres Y ayudaba A unos Y a otros Las mujeres Tenían a su lado Botas de cuero Y un cántaro De agua Puesto Sobre el humbre De carbón Ellas presentaban A María Y a Magdalena Conforme los necesitaban Vasos llenos De agua pura Y esponjas Que exprimían Después En las botas De cuero La Virgen Santísima Conservaba Un valor Admirable En su indecible Dolor No podía Dejar el cuerpo De su hijo En el horrible Estado En que lo había Puesto el suplicio Y por eso Comenzó Con una actividad Infatigable A lavarlo Y a limpiarle Las señales De los ultrajes Que había recibido Sacó con la mayor Precaución La corona De espinas Abriéndola Por detrás Y cortando Una por una Las puntas Clavadas En la cabeza De Jesús Para no abrir Las heridas Con el movimiento Pusieron la corona Junto a los clavos Entonces María Sacó Las espinas Que se habían Quedado En las heridas Con una especie De tenazas Redondas Y las enseñó A sus amigos Con tristeza Pusieron estas espinas Con la corona Sin embargo Algunas deben De haber sido Conservadas Aparte Apenas se podía Reconocer El rostro Del señor Tan desfigurado Estaba Con las llagas Que lo cubrían La barba Y el cabello Estaban pegados Con la sangre María Alzó la cabeza Y pasó Esponjas Mojadas Por el pelo Para humedecer La sangre Seca Conforme Lo lavaba Las horribles Crueldades Ejercidas Contra Jesús Se presentaban Más claramente Y su compasión Y su ternura Se acrecentaba De una herida A otra Lavó Las llagas De la cabeza La sangre Que cubría Los ojos La nariz Y las orejas Con una esponja Y un pañito Extendido Sobre los dedos De su mano Derecha Limpió Del mismo modo Su boca Entreabierta Su lengua Los dientes Y los labios Partió Lo que le restaba Del pelo Del salvador En tres partes Una sobre cada Cien Y la tercera Sobre la nuca Y cuando hubo Limpiado Y desenredado Los cabellos De delante Se los puso Detrás De ambas orejas Habiendo Limpiado El rostro La virgen Lo cubrió Después De haberlo besado Luego Hizo lo mismo Con el cuello La espalda El pecho Los brazos Y las manos Todos los huesos Del pecho Todas las coyunturas De los miembros Estaban dislocados Y no podían doblarse El hombro Que había llevado La cruz Tenía una herida Enorme Toda la parte Superior del cuerpo Estaba cubierta De heridas Y rasgada Con los azotes Cerca del pecho Al lado izquierdo Había una pequeña Abertura Por donde había salido La punta De la lanza De Casio Y en el lado derecho Estaba la abertura Ancha Por donde Entrara la lanza Que había Atravesado El corazón María Lavó Todas las llagas Y Magdalena De rodillas La ayudaba De cuando en cuando Sin dejar Los pies De Jesús Que regaba Con lágrimas Abundantes Y que limpiaba Con sus cabellos La cabeza El pecho Y los pies Del salvador Estaban lavados El sagrado Cuerpo blanco Azulado Como carne Sin sangre Lleno De moretones Y manchas En los sitios Donde se le había Arrancado El pellejo Reposaba Sobre la rodilla De María Que cubrió Con un velo Las partes Lavadas Y se ocupó De embalsamar Todas las heridas Las santas mujeres Arrodillándose Enfrente de María Le presentaban A su vez Una caja De donde tomaba Un ungüento precioso Con que untaba Las heridas Ungió también El pelo Tomó en su mano Izquierda Las manos de Jesús Las besó Con respeto Y llenó De ungüento O de aromas Los agujeros Profundos De los clavos Llenó también Las orejas La nariz Y la llaga Del costado Magdalena Embalsamaba Los pies Del señor Y los regaba Muchas veces Con sus lágrimas Luego los limpiaba Con sus cabellos No tiraban El agua Que habían usado Sino que la echaban En botas De cuero Donde exprimían Las esponjas Vi muchas veces A Casio Y a otros soldados Ir por agua A la fuente De Guijón Que estaba Bastante cerca Cuando la virgen Untó Todas las heridas Envolvió La cabeza En paños Mas no cubrió Todavía El rostro Cerró Los ojos Entreabiertos De Jesús Y posó La mano Sobre ellos Algún tiempo Cerró También su boca Abrazó El sagrado Cuerpo De su hijo Y dejó Caer su rostro Sobre el de Jesús José Y Nicodemo Hacía rato Que esperaban Cuando Juan Acercándose A la virgen Le pidió Que se separase De su hijo Para que pudieran Acabar De embalsamarlo Porque se acercaba El sábado María Abrazó otra vez El cuerpo De su hijo Y se despidió De él En los términos Más tiernos Entonces Los hombres Lo tomaron De los brazos De su madre En la sábana Donde estaba puesto Y lo llevaron A cierta distancia María Sumergida En su dolor Que sus tiernos Cuidados Habían distraído Un instante Cayó La cabeza Cubierta En brazos De las piadosas Mujiris Magdalena Como si hubieran Querido arrancarle A su amado Se precipitó Algunos pasos Hacia adelante Con los brazos Abiertos Y se volvió Con la virgen Santísima Llevaron el cuerpo A un sitio Más abajo Que la cumbre Del gólgota Sobre una roca Que presentaba Un sitio Cómodo Para embalsamar El cuerpo Vi primero Un paño De mallas De un trabajo Parecido al encaje Que me recordó La cortina Que se pone Delante del altar En la cuaresma Sin duda Estaba trabajado Con calados Para dejar pasar El agua Vi también Otra gran sábana Extendida Pusieron el cuerpo Del salvador Sobre el paño Calado Y algunos hombres Tuvieron el otro Extendido Sobre él Nicodemo Y José Se arrodillaron Y debajo De este lienzo Quitaron el paño Que habían atado A la cintura Al bajarlo De la cruz Después Pasaron esponjas Debajo De ese paño Y lavaron La parte inferior Del cuerpo Enseguida Enseguida Lo alzaron Con los paños Atravesados Debajo De las rodillas Y lo lavaron Por detrás Sin devolverlo Hasta que el agua Que soltaban Las esponjas Salía clara Entonces Echaron agua De mirra Sobre todo El cuerpo Y manejándolo Con respeto Lo extendieron Todo a lo largo Pues se había Quedado En la posición En que había muerto Con las rodillas Y el dorso Encogidos Después Colocaron Debajo De sus hombros Un paño De una vara De ancho Y tres de largo Pusieron manojos De hierbas Como las que veo En las mesas celestiales Y echaron Por encima Unos polvos Que Nicodemo Había traído Entonces Envolvieron La parte inferior Del cuerpo Y la ataron Fuertemente Alrededor de la sábana Que habían puesto Por debajo Untaron las heridas De los muslos Pusieron manojos De hierba Entre las piernas En todo su largo Y las envolvieron En los aromas De abajo Hacia arriba Juan llevó Cerca del cuerpo A la virgen Y a las santas mujeres María se arrodilló Junto a la cabeza De Jesús Puso por debajo Un lienzo muy fino Que le había dado La mujer de Pilatos Y que llevaba a ella Alrededor de su cuello Debajo de su manto Después Con la ayuda De las santas mujeres Puso desde los hombros Hasta el rostro Manojos de hierbas Aromas Y polvos Odoríferos Luego ató Fuertemente Este lienzo Alrededor de la cabeza Y de los hombros Magdalena Echó un frasco De bálsamo En la llaga Del costado Y las piadosas mujeres Pusieron también Hierbas En las llagas De las manos Y de los pies Enseguida Los hombres Envolvieron el resto Del cuerpo En aromas Cruzaron los brazos Sobre su pecho Y apretaron la gran sábana Y apretaron la gran sábana Blanca Alrededor de su cuerpo Hasta el pecho Como se envuelve A un niño Y ataron una venda Alrededor de la cabeza Y de todo el cuerpo En fin Pusieron al salvador De Jesús De Jesús Con sus heridas Apareció representado Sobre la sábana Que lo cubría Como si hubiese Querido recompensar Su celo Y su amor Y dejarles Su retrato A través De los velos Que lo cubrían Abrazaron el cuerpo Llorando Y besaron Con respeto Su milagrosa Efigie Su asombro Se aumentó Cuando alzando La sábana Vieron que Todas las vendas Que ataban El cuerpo Estaban blancas Como antes Y que la sábana Superior Había recibido Solo La milagrosa Efigie No era la marca De heridas Echando sangre Pues todo el cuerpo Estaba envuelto Y cubierto De aromas Era un retrato Sobrenatural Un testimonio De la divinidad Creadora Que residía Siempre En el cuerpo De Jesús He visto Muchas cosas Relativas A la historia Posterior De esa sábana Mas Me sería imposible Recordarlas Después de la resurrección Estuvo en poder De los amigos De Jesús Cayó también Dos veces En las manos De los judíos Y fue venerada Más tarde En diferentes lugares La he visto En Asia En casa De cristianos No católicos Se me ha olvidado El nombre De la ciudad Que está situada En un país Cercano A la patria De los tres reyes Magos Los hombres Pusieron el sagrado Cuerpo Sobre las Angarillas De cuero Cubiertas Con el cobertor Oscuro Esto me recuerda El arca De la alianza Nicodemo Y José De Arimatea Llevaban Sobre sus hombros Los palos De delante Y Avenadar Y Juan Los de atrás Enseguida Venían las mujeres La Santísima Virgen María De Elí Su hermana mayor Magdalena Y María De Cleofaz Después Las mujeres Que habían estado Sentadas A cierta distancia Verónica Juana Chusa María Madre de Marcos Salomé Mujer de Cebedeo María Salomé Salomé De Jerusalén Susana Y Ana Sobrina De San José Casio Y los soldados Cerraban La marcha Las otras mujeres Maroní De Naín Dina De Samaria Y María La Sufanita Estaban en Betania Con Marta Y Lázaro Dos soldados Con antorchas Iban delante Para alumbrar En la gruta Del sepulcro Anduvieron así Cerca de siete minutos Cantando salmos En tono dulce Y melancólico Vi sobre una altura Del otro lado Del valle A Santiago El Mayor Hermano de Juan Que los veía pasar Y que volvió A anunciar A los otros discípulos Lo que había visto Separaron A la entrada Del jardín De José Lo abrieron Arrancando Algunos palos Que sirvieron Después de palancas Para llevar A la gruta La piedra Que debía tapar El sepulcro Cuando llegaron A la peña Levantaron El santo cuerpo Sobre una tabla Larga Cubierta Con una sábana La gruta Que estaba Recientemente Abierta Había sido Barrida Por los criados De Nicodemo El interior Estaba limpio Y decoroso Las santas mujeres Se sentaron Enfrente de la entrada Los cuatro hombres Los cuatro hombres Metieron el cuerpo Del señor Llenaron De aromas Una parte Del sepulcro Y extendieron Una sábana Sobre la cual Pusieron el cuerpo Le mostraron Otra vez Su amor Con sus lágrimas Y sus abrazos Y salieron De la gruta Entonces Entró la virgen Se sentó Junto a la cabeza Y lloró Sobre el cuerpo De su hijo Cuando salió De la gruta Magdalena Se precipitó En ella Había juntado En el jardín Flores y ramos Que echó Sobre Jesús Cruzó las manos Y besó Llorando Los pies de Jesús Pero los hombres Le dijeron Que querían Cerrar el sepulcro Entonces Se fue Donde las otras mujeres Doblaron Las puntas De las sábanas Sobre el cuerpo Y pusieron La tapa De un color oscuro Y cerraron La puerta Delante Había dos palos Uno horizontal Y otro vertical Que formaban La cruz La piedra Destinada A cerrar El sepulcro Que estaba Aún En la puerta De la gruta Tenía la forma De un cofre O de una piedra Tumular Era bastante Grande Para que un hombre Pudiera extenderse A lo largo Muy pesada Y solo con palancas Pudieron los hombres Empujarla Delante de la puerta Del sepulcro La primera puerta De la gruta Era de ramas Entretejidas Todo lo que se hizo En la gruta Fue con antorchas Porque la luz Del día Apenas penetraba Memorare 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 Madre Acuérdate Acuérdate Virgen María De tu pequeña aquí Soy frágil Y estoy indefensa Si no estás Junto a mí Acuérdate Acuérdate De tu promesa Al consagrarme a ti Mi reina Mi señora Y dueña Apiádate de mí Y recuérdame Y recuérdame Quién soy Cuando olvide Adónde voy Cuando el camino Sea estrecho Y ya No quieran Dar derecho Sé mi fuerza Y mi pilar Cuando quiera Renunciar Cuando me sienta Perdida Y se me haga Cuesta arriba La vida Memorare 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 Madre Acuérdate Virgen María De tu pequeña flor Que se marchita Noche y día Queriendo dar amor Acuérdate Que siento frío Cuando se esconde El sol Sé tú Mi alivio En el hastío Consuelo En mi dolor Y acompáñame En la cruz ¿Cómo hiciste Que tu pequeña golondrina Con su corona De espinas Pueda al fin Volar Volar Y en tus brazos Anidar Y de allí El último vuelo Para entrar A ti Abrazada En el cielo Memorare Memorare Madre 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 Regreso al sepulcro José de Arimatea Es preso El sábado Iba a comenzar Nicodemo Y José Entraron a Jerusalén Por una pequeña puerta Próxima al jardín Abierta en la muralla Por un permiso especial Concedido a José Dijeron a la Virgen A Magdalena A Juan Y a algunas mujeres Que volvían al Calvario A orar Que hallarían Esa puerta abierta Siempre que llamaran Así como la del cenacomo La hermana mayor De la Virgen María de Elí Volvió a la ciudad Con María Madre de Marcos Y algunas otras mujeres Los criados de José Y de Nicodemo Volvieron al Calvario Volvieron al Calvario Para recoger Los objetos Que habían dejado Los soldados Se juntaron Con los que guardaban La puerta de la ciudad Vecina al Calvario Y Casio Se fue a casa De Pilatos Con la lanza Le contó Lo que había visto Y le prometió Una narración exacta Si le confiaba Al mando De la guardia Que los judíos Pedirían Para el sepulcro Pilatos Escuchó sus palabras Con terror secreto Más lo trató Como un supersticioso José y Nicodemo Encontraron en la ciudad A Pedro A Santiago el Mayor Y a Santiago el Menor Todos lloraban Pedro sobre todo Sentía un gran dolor Los abrazó Se acusó De no haber estado presente A la muerte del Salvador Y les dio las gracias Por haberle dado sepultura Se pusieron de acuerdo Acerca de quién Les abriría Las puertas del cenáculo Cuando llamaran Y se fueron a buscar A otros discípulos Dispersados en diversos sitios Vi después A la Santísima Virgen Y a sus compañeras Entrar en el cenáculo A Benadar Fue también introducido Y poco a poco La mayor parte De los apóstoles Y de los discípulos Se juntaron en él Las santas mujeres Se reunieron En la parte Donde habitaba la Virgen Tomaron algún alimento Y pasaron todavía Algún rato Reunidos llorando Y contando lo que habían visto Los hombres Se mudaron de vestido Y los vi Debajo de una lámpara Para celebrar el sábado Comieron corderos En el cenáculo Pero sin hacer Ninguna ceremonia Pues se habían comido La víspera El cordero pascual Todos estaban llenos De angustia Y de tristeza Las santas mujeres Rezaron también con María Debajo de una lámpara En la noche Lázaro La viuda de Nain Dina la Samaritana Y María La Sufanita Vinieron de Betania Les contaron de nuevo Lo sucedido Y derramaron Muchas lágrimas José de Arimatea Volvió tarde El cenáculo A su casa Iba tristemente Por las calles De Sion Acompañado De algunos discípulos Y de algunas mujeres Cuando de pronto Un tropel De hombres armados Emboscados En las inmediaciones Del tribunal De Caifás Se echó Sobre ellos Apoderándose De José Mientras sus compañeros Huían dando gritos Lo encerraron En una torre De la muralla Cerca del tribunal Caifás Había encargado Esta emboscada A los soldados Paganos Que no tenían Que guardar El sábado Su proyecto Era dejarlo Morir de hambre Y no decir nada De su desaparición José de Arimatea Puesto en libertad Poco después Del regreso De la Virgen Santísima Vi a José de Arimatea Rezando en la cárcel De pronto La prisión Se llenó de luz Y oí una voz Que le llamaba Por su nombre El tejado Se levantó Dejando una abertura Y vi una forma Luminosa Echarle una sábana Que me recordó La que sirvió Para amortizar a Jesús José la tomó Con ambas manos Y se dejó levantar Hasta la abertura Que cerró Detrás de él Cuando llegó A lo alto De la torre La aparición Desapareció No sé Si fue el salvador O un ángel Quien lo libertó Siguió la muralla Hasta cerca Del cenáculo Que estaba En la inmediación De la meridional De Sion Entonces Bajó Y llamó En el cenáculo Los discípulos Habían cerrado La puerta Estaban muy afligidos Por la desaparición De José Pues creían Que lo habían echado En una cloaca Porque así Se había corrido La voz Cuando le vieron Entrar Su alegría Fue grande Como más tarde Cuando San Pedro Fue libertado De la prisión Con todo lo que Había sucedido Le dieron de comer Y dieron gracias A Dios Él salió De Jerusalén Por la noche Y se fue A Arimatea Su patria Volvió Sin embargo Cuando supo Que ya no corría Peligro Vi también Al fin del sábado A Caifás Y a otros sacerdotes Hablar con Nicodemo En su casa Le hicieron Muchas preguntas Con benevolencia Fingida Estuvo firme En su fe Defendió siempre La inocencia De Jesús Y ellos Se retiraron No te conocemos Pero te tememos Vamos huyendo Lo de ti Oh Padre Generoso Y bueno Cuánto te hacemos Sufrir Ya es hora De que cambiemos Nuestra forma De vivir Solo te pedimos Incluso exigimos Que aceptes Nuestra voluntad Hijos Hijos tercos Hijos tercos Y obstinados Que no se dejan Guiar Y en tus amorosas manos No queremos descansar No reconocemos No reconocemos Que eres Padre tierno Que toda tu esencia Es amor Y a ti te culpamos Cuando fracasamos Y no te pedimos Perdón 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 Padre bueno Perdón 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 Padre bueno Perdón Apelo a tu compasión Apelo a tu misericordia Mi confianza está en tu amor No hay nada que me separe De recibir tu perdón Gracias por ver el video